Y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero, hoy en calidad de invitado, en esta entrevista, bienvenido a nuestro querido amigo y hermano, Emanuel Tejada, en su condición de coordinador administrativo del Centro Milime de la Universidad Católica de Durastano. Hermanos, saludos y bienvenidos una vez más a Contacto Diario. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Un placer estar compartiendo con ustedes de nuevo en Contacto Diario. Buenos días a toda la región nordeste, el país y el mundo. Encantado de estar con ustedes nuevamente aquí, compartiendo en Contacto Diario. Y en esta ocasión para hablar de un tema muy interesante que Víctor nos ha propuesto, que es sobre el impacto. Y un tema, perdón, Emanuel, un tema que ayer lo comentó serio y precisamente producto de su comentario, pues nos sirvió la idea de invitar a alguien con los conocimientos y la capacidad de que nos orientara, para orientar a todos nuestros amigos televidentes con respecto a esta situación que está viviendo el país y es la condición de las MIPIMES en la República Dominicana en este momento de COVID-ianidad que vive el país. Así es, Víctor. Y era de esperarse que viniera este golpe para las MIPIMES después del gran cierre que vivimos como nación, producto de la pandemia generada por el COVID-19. Hay un estudio que realizó la Universidad INTEQ, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, de la mano con el Centro MIPIMES-INTEQ, nuestro centro hermano en Santo Domingo, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y basado en los ODS de la Agenda 2030. Esta encuesta, este estudio, se realizó en Santo Domingo, pero es lo único que tenemos. O sea, como país, se hacen pocos estudios de investigación, este es el único que tenemos. Se realizó el mes pasado de julio, a finales del mes de julio, y fue publicado por la revista El Observatorio MIPIMES del Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES. Este estudio tomó una muestra de 1.783 MIPIMES, casi 1.800 empresas, dentro de ellas del sector servicios, del sector comercio y del sector manufactura y agroindustrial. Es decir, un sector MIPIMES diverso, una muestra de cada una de ellas, para saber qué tanto había impactado a las MIPIMES la pandemia de coronavirus. Y los resultados han sido un poco alarmantes. Y es que se dice que más del 52% de las empresas que se vieron en la necesidad de cerrar por la cuarentena no volverán a abrir más. Esto es muy preocupante, Víctor. Es decir, más del 50%, estamos hablando de un 52% de las empresas que tuvieron que cerrar no volverán a abrir. Y aquellas que han abierto han mostrado la posibilidad en un 58% de declararse en bancarrotas. Es decir... Emanuel, Emanuel, vámonos a lo particular, por ejemplo. Ajá. A lo particular me refiero a la zona del nordeste, de San Francisco de Macorís. Aunque ustedes tienen ese conocimiento y detalle general. Sí, sí. Por favor, específicamente en esta zona, ¿cómo va a impactar o qué tanto ha impactado esa situación a las MIPIMES que tenemos aquí en San Francisco de Macorís en esta zona? Mira, Víctor, sobre todo el área, una de las áreas más afectadas aquí en San Francisco de Macorís también ha sido, casi todas las empresas que tuvieron que cerrar han sido gravemente afectadas, pero hay algunas que todavía a la fecha se encuentran cerradas, que son las que trabajan en su mayoría de noche. Es decir, los que se dedican a la venta de alimentos y bebidas nocturnas. Esas empresas que todavía están cerradas, que no se han adaptado a la nueva covidianidad y que no han reestructurado su modelo de negocio para otro tipo de ventas, ya sea en el día, etcétera, porque su naturaleza es nocturna y con el toque de queda se han visto afectadas también. Están prohibidas las ventas de noche. Este tipo de empresas se ve aún más afectadas. Pero lo que aún es peor es que en su mayoría son informales. Y esta informalidad les impide recibir las ayudas que da el gobierno para palear el impacto económico. Si usted, como empresa, no está registrado su empleado en la TSS, lamentablemente usted no recibe ninguno de los fases, ni fase 1 ni fase 2. Si usted, como empresa, tampoco está registrada, no va a recibir las facilidades impositivas que ahora está dando o que daría en un futuro la Dirección General de Impuestos Internos. En fin, tampoco podría acceder a los créditos que está ofreciendo la banca pública para empresas formales, porque por la naturaleza de informalidad de su negocio, su empresa, para el banco no existe tampoco, porque no tiene un registro. Entonces, este tipo de empresas serían las que más se ven afectadas todavía en el tiempo. ¿Por qué? Porque de esta es la que estamos hablando, que todavía están cerradas, y que en un futuro, cuando se vayan a abrir, no van a abrir más de la mitad. Entonces, algo alarmante también, Víctor y Sergio, a mí no es tan evidente, que del 48% que continúa operando o que hace, más del 58% ha dicho que en los próximos dos meses realizará despidos para poder enfrentar el déficit económico que están teniendo sus empresas. Es decir, tenemos empresas que no están trabajando y que sus empleados están en sus casas sin recibir sueldos. Y tenemos empresas que están trabajando y que van a realizar despidos para poder sobrevivir. Pero también tenemos otro frente, que son aquellas empresas que se han dado cuenta que pueden trabajar con menos personal. Aquellas empresas que se dieron cuenta que con el teletrabajo pueden trabajar con dos o tres empleados en vez de con diez. Eso también. Estamos enfrentando todo esto, Víctor. Emanuel, dos cosas. La primera es, y es lamentable que tengamos que decirlo, esto es una muestra palpable porque hay que decir que muchas pequeñas empresas, ¿verdad?, MIPIME, se resistieron a recibir la orientación y la asesoría del centro MIPIME, porque hay que reconocer, y eso fue reconocido a la redundancia por el Ministerio de Industria y Comercio, la gran labor que hizo el centro MIPIME, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, el centro de la Utre. Pero muchas MIPIME se resistieron a recibir esa asesoría y esa ayuda para formalizarse, y hoy no se están beneficiando de eso porque lo que tocaba decir. Ahora bien, en Mandoem como experto en la materia, en el área, ¿cuáles son las acciones que pudieran, si es que existen, tal vez salvar en gran medida esta situación de la MIPIME, en este momento que está viviendo el país de manera especial San Francisco de Macorís? Mira, Víctor, en respuesta a esa pregunta, lo primero es acercarse al centro MIPIME. Sí, porque debe buscar la asesoría, la orientación de cómo usted manejar las finanzas. De hecho, nuestro centro ahora, durante todo este tiempo de vividos de crisis por el país de emergencia, no ha dejado de ofrecer ni un solo minuto sus servicios. Todos estamos trabajando de manera virtual, de teletrabajo, y hemos estado ofreciendo diversas conferencias y talleres relacionados al tema. El sábado pasado realizamos un taller que se llamaba Finanzas Sostenibles para MIPIME post-COVID-19, es decir, cómo las empresas manejan su presupuesto, cómo arreglar sus finanzas, y tratábamos con el facilitador precisamente este tema. Usted no tiene que despedir necesariamente empleados para salvar sus empresas. Hay otros métodos. Y nosotros tenemos un equipo profesional que le va a asistir totalmente gratis a usted en este proceso de cómo rescatar, de cómo salvar su empresa. Pero no solo eso. Hay un pedido, hay un llamado al gobierno central y a los empresarios también, pero de los empresarios al gobierno se está haciendo un llamado, y nosotros como Centro MIPIME también somos portador de este llamado, de que el gobierno tome algunas medidas más para salvar estos empleos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Víctor, está que se le dé una prórroga a los MIPIME para pagar el anticipo de por lo menos un año o dos años, el anticipo del impuesto sobre la renta. También que se dé por lo menos un día a la semana o un día al mes, dentro de la posibilidad, un día es de exoneración del ITEVIS y del liderazgo de impuesto de ley en las empresas de servicios. Esto con el propósito de incentivar el consumo en la población. ¿Usted se imagina, Víctor, que las empresas de consumo de alimentos, llámese los restaurantes y demás, tengan un día libre del 18% de impuesto sobre la renta exonerado? Esto va a hacer que la gente se incentive ese día a comprar, lo que aumentaría las ventas y la ganancia de esa empresa. Pero algo, Manuel, que me preocupa, y es la gran cantidad de MIPIME que no están formalizadas. Exactamente. ¿Es que existiera una posibilidad de darle la oportunidad de formalizarse y poder tener acceso a esas facilidades que de alguna manera puede dar el gobierno? Bueno, Víctor, de hecho, sí. De hecho, en Centro de MIPIME todavía estamos formalizando empresas. De hecho, de la semana pasada formalizamos tres. Y nos hemos mantenido, de hecho, dentro de todo lo que fue la pandemia, se formalizaron más de 30 empresas. Lamentablemente no caen dentro de FASE todavía, porque FASE era para empresas formalizadas a febrero. Pero sí se pueden beneficiar de otros programas del gobierno, ya sea para ti o quédate en casa, una vez también se formalizan. Y otras retribuciones fiscales, pero lo más importante, también pueden recibir los préstamos del encaje liberados por el Banco Central a una tasa fija de un 8 por 4 años. Es decir, que no necesariamente caen en FASE, pero sí reciben otras ayudas e incentivos por parte del gobierno. Las formalizaciones nosotros las hacemos totalmente gratis. Eso es interesante, Donolfito. Hay algo que uno a veces, no es que yo esté en contra de que a las personas, en la forma esa de quédate en casa, la FASE y eso. Pero estamos viendo los resultados. La gente se le está dando ese dinero, se le está dando, quédate en casa, y están saliendo a trabajar, están saliendo a hacer los juegos diarios, a cara de diario, contaminando a la gente, saliendo masivamente, saliendo a beber a los colmadones, y están en fase, y están quédate en casa, y están recibiendo 7 mil, están recibiendo 8 mil, están recibiendo 3 mil, 4 mil. ¿Por qué el Estado no agarre a esas MIPIME, que tienen empleados, y a esos empleados que las MIPIME tienen que pagarles, ¿por qué el Estado no lo ayuda con el sueldo de esas MIPIME mejor? Porque eso están trabajando, eso están haciendo una labor, y esas MIPIME están, disminuyeron al menos de la mitad sus ingresos, debido a que la gran mayoría de lo que ellos hacen es consumo del pueblo, y el pueblo no está consumiéndole nada, eso ni está siendo, ni está siendo retribuido su producto en base a dinero. ¿Tú me entiendes? Toda esa fase, toda esa vaina, no están haciendo nada para contaminar, para evitar la contaminación del virus, porque la gente está cogiéndose los cuartos, y saliendo la noche a beber romo, y anden en la calle. Y anden en la calle, y dicen que tienen que buscarse ahí a trabajar. Entonces, si a usted le está dando para que no salga a trabajar, y usted sale a trabajar, a usted no le merece que se le den. Entonces, ¿por qué vamos a analizar eso? Bueno, tenemos ocho, cinco meses, seis meses, dándole dinero a la gente, para que se quede en casa, sin embargo, no se quieren quedar, no están fuera de la casa. Yo no entiendo este resultado. Estamos entiendo lo mismo, con resultados iguales y sin cambio. Entonces, si usted sale a trabajar, si usted está pidiendo que sale a trabajar, a usted lo está agarrando en la noche en el colmadón, y usted está recibiendo fase, a usted se lo vamos a quitar. Muy bien. Finalmente, Emanuel, y es interesante que usted dice que ustedes están trabajando permanentemente y siguen asesorando y orientando a las pibes. Por ejemplo, las que no están formalizadas, las que no se formalizaron, las que no quisieron acceder y recibir esa orientación, esa información para formalizarse en su momento, en el trabajo que estaban haciendo de lleno antes de este coronavirus, ¿qué tienen que hacer finalmente? En este momento, para poder formalizarse y en los programas futuros, poder beneficiarse. Bien, Víctor. Primero que nada, exhortamos a los MIPIMES no solo a formalizarse, sino a buscar la orientación. que en nuestro centro MIPIMES le podemos ofrecer asesoría empresarial, asesoría financiera, y asesoría en tecnología de información y comunicación, es decir, en informática. Y fue una de las medidas que arrojaron los estudios que las MIPIMES deben tomar ahora. Es decir, trasladarse a todo lo que es virtual, utilizar los medios electrónicos, llámese internet, redes sociales, etcétera, que puedan recibir asesoría gratuita. Nosotros tenemos dos asesores TIC de informática que les van a asistir en esto. Y si su empresa califica y es factible la formalización, pues también uno de nuestros asesores empresariales procedería a formalizarla. Pero más importante que la formalización es que usted se oriente y utilice los medios y las herramientas que le brinda el centro MIPIMES, ya sea para capacitarlo, para orientarlo, para asesorarle a que su empresa sea sostenible durante este tiempo de crisis. que tomaría... El estudio hablaba de 10 meses a las MIPIMES para recuperarse. Yo hablo de dos años. Los expertos hablan de dos años porque el estudio es a lo que se le preguntó al MIPIMES. Es decir, usted como dueño de empresa dice a mí que algunos dijeron hasta seis meses. Pero la realidad puede ser otra y debemos prepararnos para hasta dos años de crisis. ¿Por qué? Porque, como decía Sergio, lo que se ha visto afectado no es que la economía se desplomó por desplomarse, es que la cartera de clientes de los MIPIMES, o sea, yo como consumidor, he dejado de comprar, he dejado de consumirle porque he priorizado mi economía en otras cosas en primera necesidad más que en algunos que otros productos. ¿Cómo hacer contacto con el Centro MIPIMES para lograr esa orientación? Bien, lo primero que nada es que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales Centro MIPIMES UCNE por Instagram y Facebook. Actualmente, en las oficinas no estamos laborando por lo que el teléfono y la extensión de la universidad no estamos allá, pero a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico MIPIMES arroba UCNE punto edu y MIPIMES punto coordinador arroba UCNE punto edu y a los celulares ocho cero nueve siete siete uno cincuenta y ocho treinta nos pueden contactar y allí al WhatsApp también ocho cero nueve siete siete uno cincuenta y ocho treinta para recibir todas esas asesorías y capacitaciones mañana jueves tenemos una capacitación de productividad empresarial llamada de estar ocupada a ser productiva es exclusiva para mujeres tenemos sesenta mujeres participando de un programa llamado empresarialidad femenina que están fortaleciendo sus herramientas de trabajo bueno ahí está la información gracias Emanuel Tejada quien es el coordinador administrativo del Centro MIPIMES de aquí de la UNA gracias Emanuel por estar con nosotros y no te nos pierdas saben que es importante que esta familia tenga contacto gracias por la invitación gracias 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 Un saludo.